Bueno, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, vamos a ver hoy una presentación, una demostración de Lidia Queiroa, de los amigos de Maréchal Jourdan, sobre una decoración de nieve. Bonjour, nos vamos a hacer una demostración sobre los decores de neige, con productos para hacer la neige diferente, para realizar este tipo de cosas. Vamos a hacer una presentación de cómo hacer la nieve con estos productos para que se haga un resultado de este estilo de decoración. Bueno, antes de comenzar un decoración, voy a ir a buscar fotos para tener efectos de neige reales, de neige que vienen de tomber, de neige que tienen una línea donde se ha tocado el agua, y la color es gris, mientras que la neige es blanca. Cuando empieza, antes de empezar, va a buscar imágenes o sale a tomar fotos de situaciones de nieve en que ve el agua, que puede ver el agua y la nieve sobre el agua y el color que tiene. ¿Cómo es el efecto? Bueno, en esta foto, aquí, en esta foto, puede ver como el fondo es naranja, pero como las pequeñas piedras son bien, bien, bien negras, y vemos el reflejo del cielo en el agua, que es un azul ultramar. Cuando busco la documentación y las fotos, también busco pintores que han hecho pinturas sobre el tema que les interesa. Para ver como ellos transmiten el color y los efectos de la nieve. Entonces, si, en los productos que utilizo, voy a utilizar dos productos para hacer la nieve. Uno que da este efecto gris de nieve al borde del agua. Uno que da este efecto gris de nieve, un que es mucho más blanco. Entonces, estos dos productos, son estos. Los productos son estos, de aquí. Uno que da este efecto gris de nieve. Uno que es mucho, mucho polvo, básicamente polvo. Uno que da este efecto gris de nieve, que es el más blanco. Y voy a utilizar, para liar estos productos, el agua tranquila de chez Prince-Auguste. Estos productos existen en otras marcas, obviamente. Entonces, yo voy a tomar un plato. Uno que da este efecto gris de nieve, que es una base en resina de chez Historex. Sobre esta base, se pone una capa de chez Tamiya. Una base, para que todo el plato sea de la misma color. Vale, como una capa de impresión, ¿no? Voilà, sí, sí. Bueno, yo voy a agregar unas brancas, que son de verdad, de verdad, de árboles, de reales de bosque, de árboles. Para hacer las ramas, utiliza pequeñas raíces de avellano, ¿de acuerdo? Porque es moldeable, entre comillas, pero que no se cae y se mantiene bien. Y ha comprobado que es el mejor. Y es largo y es el mejor. En mi plato, voy a comenzar a peinar en marrón foncé. Empezará pintando la base en marrón oscuro. Voy a hacer un jugo en pintura noire, pintura en maqueta. El hará más oscuro con la pintura negra de maqueta. Porque la pintura en maqueta es mucho más sólida para hacer la base. La pintura en maqueta, la base, la pintura de base. Como un... ¿Vale? Con marrón claro y blanco. Lo que va dará lo que está aquí. Aquí. ¿Sí? No. En las fotos de antes, se apreciaba que el fondo del riachuelo es naranja, es amarillo. Y que realmente lo más profundo es negro, así como las piedras, las rocas que hay. Para esto, utiliza la pintura a l'olio. Porque las colores son más vives, más intensas. Ya que los colores son mucho más vivos e intensos. Es importante dejar secar y tener en cuenta que la pintura a l'olio necesita tres o cuatro días para secar bien. Porque la resina que se utiliza después para hacer el agua, si la pintura a l'olio no está seca, la ataca y puede disminuir el color. Para continuar la decoración, pegará pequeñas herbas que imitan las hojas. Las hojas pequeñas son el fruto del abedul, de los árboles de los abedul, cuando pasa la bolsa lo veréis. Cuando se desmonta, hace... ¿Veis el fruto? ¿Lo reconocéis? Y cuando se rompe, hace como pequeñas hojitas que sirven para hacer el decorado. Cuando les éclate. ¿En francés? Sí, en el titán. Si puedes. ¡Tac! ¡Tac! Estas hojas servirán cuando se meten la neige. Se ve el desfácil de la neige. Se ve el desfácil de las neige. Estas hojas nos van servir para ver, cuando pongamos la neige, para ver el relieve de la neige. Se ve la, se ve la, se ve la, se ve la. Alors, je vais couler la résine pour faire l'eau. Va a rellenar con resina para hacer el agua. El producto que utiliza... Alors, j'utiliza un producto que es una resina de couler, que es un producto chimico, que es un durcisseur. ¿Utuliza la resina de couler, que es una resina de relleno, para hacer como los rellenos de metacrilato, y que se utiliza con un endurecidor, para endurecer? Es un producto muy, muy tóxico y hay que utilizarlo con máscara, guantes y sobre todo al exterior. No, 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 ni a los niños. Cuando se rellenará, se dará toda la profundidad que deseamos en el agua. Cuando se rellenará, se seche en seis horas. Seis horas para secar, pero para evitar todas las múchas y otras luces que podrían venir, vamos, por encima, poner una hoja en plástico. Y para evitar que no vengan bichitos, polvo, todo esto, se cubre con plástico para que no vengan nada. Aquí usamos una base en resina, así que la resina es nuestra, pero cuando usamos una base en plástico, el problema del plástico es que tenemos el tannin del plástico que remonta a través de las pinturas, a través de los productos chimicos. Aquí usamos una base de resina. La resina en ella misma no tiene tinte, y la nieve está bien. En cambio, cuando usamos una base en madera… Aquí usamos un socle en bois que he hecho durante un tiempo. Aquí vemos las taches marronas que están aquí. No es yo que les he querido ni que les he hecho. Es el bois que viene tachar la neige. Es decir, la madera en ella misma tiene como un tinte, que cuando pones este producto de nieve, coge el tinte de la madera y tiñe la nieve. Ahí. Ahí, la neige era blu a la origina, porque eso era en los strumpfes que la neige era blu. Entonces, la neige es blu. Pero se ve bien que ella es devena verde con el age. Esto es como… Estamos en un país de los pitufos, a nevado de color azul, pero con el tiempo, a causa del tinte de la madera, es verde. Entonces, para evitar estos efectos, voy a isolar mi socle con un producto de resina, que son los productos de chez Valero. Para evitar este efecto, lo que vamos a hacer es aislar la resina, para que no nos pase el efecto, con un producto de Valero, que es blanco, que va a ser más neutro, y due a la color blanca, que va me hacer resortir la poudre de nieve que voy a poner después. A ser blanco y va a hacer resaltar más la nieve. Perdón, un producto de Vallejo. Voy a preparar la nieve para poner encima de las ramas. Hay que encontrar la mezcla que nos interesa. Si es muy líquida, pasará que la nieve no le podemos dar forma porque no se puede moldear porque es demasiado líquido. Si hay mucha cantidad, llegaremos a sculptar la nieve. Entonces, vamos a mezclar la nieve, en nuestro pequeño bocal, con algo de plástico, o algo que está en bero, pero algo que está en bero, que no se puede detener. Si usamos un bout de branche, así, va detener. Vamos a tener la nieve marrón. Es decir, cuando vas a mezclar, es importante coger un plástico incoloro, o un trozo de madera, pero que no tenga tinte, porque si no, va a traspasar el tinte a la nieve. Y hay que mezclar bastante para que no haya grumos. O sea, o una de las tarifas. o una de las tarifas. O sea, hay que mezclar menos de productos de Prince Augusto. Porque para poco producto necesita mucha cantidad de snowflakes de nieve para hacer una pasta un poco sólida. Es decir, si es muy líquida, ¿cómo va a... como vamos a llamar? Como va a... se va a escapar, entonces no hará consistencia y no podremos hacer ningún volumen ni ninguna forma. Si hay mucha, no se puede ni trabajar. ¿Puedes preguntar cuánto tiempo pasa antes de que esta mezcla... Si vemos que empieza a secar porque es una escena bastante grande, ponemos un poco más de líquido de Prince Auguste o tranquila y vuelve a estar más líquida. Si no la mueve más, se ve que es muy muy brillante. Y si la mezcla es más mate y más consistente. ¿Puedes poner la pasta en el decoro? ¿En el decoro? ¿En la peana? ¿En la peana? Si. ¿En la peana? ¿En la peana? ¿En la peana? ¿En la peana? ¿O? ¿Ap? Y si es una decoración, una peana mucho más grande, habrá que hacerla más pastosa. Y en las ramas, como no puede chorrear ni un poco, es decir, tiene que ser más, hay que hacer más espesa. Es decir, no será bien bien la misma textura cuando la pones en un relleno que cuando la pones encima en las ramas. Si yo metí mucho de poudre, tenemos una neige que es casada y que puede servir a, si hay un decor de blanda, cuando el char es pasado, se casan claramente la neige. Cuando hay mucho polvo y queda una neige así, espesa, puede parecer una neige que está rota, que la han roto a pasar los cargos, los tanques, que rompen la neige. Sería un poco el efecto que hace. Es a nosotros de encontrar el mezclado que va a ser práctico para lo que hacemos. Cada uno tendrá que encontrar la mezcla que le va bien para lo que desea y el efecto que desea. Entonces, aquí estoy un poco corto, aquí estoy un poco líquido. Ahora, el beneficio de tenerlo muy corto, es que voy a poder hacer una neige que desborde de los obstáculos, sin que se pierda esta vez. En este momento, como es una neige muy espesa, tiene la capacidad de hacer que haga como que cae, como que sale del borde, pero no va a caer hasta el fondo, ¿no? Está en camino de caer. Y para hacerla más lisa de encima, un pincel con un poco de agua. Y para hacerla más lisa de encima, un pincel con un poco de agua. Tres poco, lo que no va a caer en la neige de los obstáculos. Un poco a poco de agua, porque no se deshaga la nieve. No hay nada más que agua. Vamos a hacerla también con el producto de origen Prince Augusto. Ahora, se puede hacerla con el producto de origen Prince Augusto. Ahora, se puede hacerla con el producto de origen Prince Augusto. Para evitar que caiga. Y es mejor hacerla un poco más seca de origen. Y agregar de agua para que se deshaga más lisa de encima. Luego, entre los dos, no he metido mucho más. Entonces, el mezclado entre los dos es muy justo. Aquí la mezcla es bastante... Esto es... Ahora, la mezcla es unos productos acrílicos. Les productos acrílicos no son tóxicos. A sobre todo. Se puede hacerlas de nieve. Ya, se pueden hacerlas de nieve. Ya, se puede modelar perfectamente. ¿No es toxico? No, no es acrílico. No es para comer. No es para comer, pero... Ahora, la otra neige... La otra... Yo utilizo dos productos diferentes para hacer la neige. Si queramos hacer las muellas, ¿es en este momento... Si queramos hacer las emprendas, ¿es en este momento que hay que hacer? Sí. Aquí, aquí. ¿Preguntan si para hacer muellas a la nieve, ¿es en este momento que hay que hacerlo? Dice que sí. ¿Os recuerdo simplemente que podréis ver este video, esta demostración en Figurín TV que se está registrando? Si intentamos hacer una huella, cuando es muy líquida, se vuelve a cerrar la nieve, no mantiene. Si la que es más espesa ya no se mueve. Por lo tanto, sería en este momento. Si es en este momento. Si la hace con una emprunte de chaussura, si la hace con una, por ejemplo, con un zapato, una cosa que queremos que realmente quede la huella. Si la hace con una, por ejemplo, con un zapato, va a dejar realmente la marca. Se puede... Se puede hacer en huella de pájaros, de zapatos, de lo que queramos. Si queremos hacer una neve que ha caído del árbol, por encima, vamos a resupondrarnos en seco. Tenemos que polvorear en seco. Y con un pincel seco... ... 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 un marco de estos de compra que está envuelto en el plástico film de origen. Puede hacer el hielo de dos formas. El primer, que es muy suple, es el Prince Augusto. Pone un poco encima del film que envuelve el marco. Una vez esté seco, como después lo puedes sacar fácilmente porque con el film es fácil de levantar. No se pega. No es transparente total, es un poco blanco. Pero el principal punto positivo es que realmente es flexible y moldeable. Y puedes cortarlo con tijeras sin problemas. Si hay un roche que despece de la agua, voy a poder cortarlo alrededor del roche para hacerlo despecer y tener la glasa justo a flor de la agua. Por ejemplo, nos interesa, ¿no? Hay una roca y queremos que el hielo esté alrededor de la roca. Podemos cortar justo la medida de la roca. Lo vamos a poner y será el hielo justo alrededor de la roca y hará el efecto. Por eso nos va bien este moldeable. El hecho de que sea suple es un avantage y un inconveniente. Es un punto positivo, que sea flexible, pero también es un inconveniente. Cuando la tienes pegada seis meses después, un año, se retracta un poco y se hace ondulación. Si no hay mucho, es decir, que es poquitín, como en esta imagen, no se verá, porque con la nieve ya queda bastante camuflado. Si hay una placa más importante, se va a mover. No estará bien. De la misma manera, con el producto de la resina de colé, de la misma manera, con este producto, con la resina de colé. Con la resina de colé. De la misma manera, con la resina de colé. Lo voy a colar sobre mi plástico de la misma manera y habrá una placa que va a ser rígida. La he echado encima del film igual y hará una placa, pero será dura. Esta no se puede cortar. Queda como un pequeño trozo de cristal. Cristal original. En este caso, realmente se pega y no podemos utilizar una base sólida porque va a pegarse a la base y no lo vas a quitar. Como utilizas el film, lo puedes cortar y puedes quitar bien después el trozo de resina seca. El punto positivo es que es muy transparente. No va a cambiar en el tiempo. Por ejemplo, hay que esperar menos cuatro o cinco días para que sea seco. Tendrá cuatro o cinco días para estar seco. Si no, las empruntas se vayan encima del hielo. Y cuando lo cortas se rompe como un cristal en pequeños trozos. Entonces, hay que cortar. Hay que cortar. Hay que cortar. Hay que cortar. Si no, las empruntas, solo se ve. pequeños agujeros y después conseguir el agujero más grande, con pequeños agujeritos. Atención, hay uno que le mulle. En las fotos del pintor y en las fotos, es decir, cuando vemos las imágenes, vemos que la nieve no es igual, no tiene el mismo tono en todo, vemos el reflejo del sol, vemos las sombras, que son casi violetas o casi rosas, y vamos a hacer los reflejos teniendo en cuenta los colores que hemos visto en las imágenes. Yo siempre utilizo la pintura al óleo, pero con el acrílico puedes hacer el mismo efecto. Aquí es igual que con la nieve. Si pones mucho, mucha cantidad de líquido, será tan líquida que va a caer por todos los sitios. Si no dilupe mucho, no tendremos la nieve. Y si ponemos demasiada pasta, bueno, demasiada polvo, después no vamos a tener la nieve. No hay que tener miedo de coger colores muy vivos. Aquí tenemos un turquoise muy fuerte. Un turquoise muy fuerte. Y un rosa también vivo, vivo. Muy fuerte. Muy fuerte. No. 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 No, muy fuerte. No. Nota. No. algo que no servirá para el decorado final, hacer un examen sobre algo, para que no sea el resultado final, para ver realmente cómo quedó. Lo que va a cambiar de color es lo que está debajo En función del momento del día, del sol, tendremos más azul, más rosa o más violeta. Esto nos permite hacer las sombras del personaje. Y hacer una diferencia de color para hacer resaltar la nieve que sea como más blanca. Antes de hacer la color, será necesario poner el personaje donde nos interesa. Aquí vemos como ha empezado a secar pero como veis no ha diluido. Hay demasiada pintura y no se ha expandido. Vamos a volver a hacer un jugo mucho más líquido. Hay que hacer un jugo más líquido, la pintura mucho más líquida. Para la pintura mucho más líquida. Para la pintura más líquida. Vamos a volver a hacer un jugo más líquido. Vamos a volver a hacer una más líquida. No, 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 no. No. Si je remets du diluant dessus, parce que j'en ai trop mis, ça va couler dans toute la neige. Parce que le diluant part dans la neige. C'est loupé. On recommence. On recommence tout. Tu arraches la neige. Commentan que si se puede poner dissolvente para hacer más líquida esta pintura, para expandir la pintura y te dice que no. Si pones dissolvente va a partir de todos los sitios se va a extenderme por todo. Si te pasa esto, la hemos... Ya me entendéis. Hay que empezar de nuevo. Si je casse la neige, parce que la pintura n'est pas bonne, je vais casser tout un gros morceau et refaire de la neige sur la partie que j'ai mal faite. On va... On peut refaire de la neige par-dessus qu'on a fait il y a 3-4 jours. Si esto nos llega a pasar, lo que hay que hacer es quitar un trozo poco grande de nieve de esto que no nos interesa y construir de nuevo la nieve. Bueno, se puede reparar, ¿eh? Sí. Cuando la nieve empieza a helar, hay zonas que son brillantes, realmente brillantes. Des petits bouts de glace pequeños trozos de hielo se puede encontrar en la marca Andrea o en otras marcas. se presenta en pequeños granules blancos. Se presenta en pequeños granules blancos. Pero, como es cristal, atira... coge la luz, ¿no? La refleja. Para... La pondráis... Cuando la pongáis es cuando está fresco. Cuando está fresca, ¿eh? Cuando está fresca, ¿eh? La neve, no cuando está seca. Ceci, où on le fait dans la neige fraiche, celle qu'on vient de faire, la... c'est celui-là. Ah. Je peux saupoudrer directement dessus. Como veis, cuando la neve es fresca, puede... espolvorear por encima. Sur celle que était très liquide, qui continue a couler. O celle... Que puede hacer en la liquida que aún está cayendo y... O celle plus sèche. O en la más seca. O en la más seca. Ça y ça, c'est pas sec. La poudre de verre va coller dessus, toute seule. Ninguna de las dos está seca. Es decir, la otra es más compacta, pero no están secas. Y el polvo de cristal, de vidrio, va... se va a pegar en las dos, sin problema. Celle-là, il va en rester très peu, parce que ça va rentrer dedans. En la más líquida, evidentemente, va... la absorberá y restará poco encima. Veremos poco cristal. En la compacta, si vemos que puede quedar mucha, después, bueno, se intenta quitar un poco, pero moviendo la pieza, la base. Es importante hacerlo en el mismo tiempo. Es mejor. Si... si... vous collez ça avec de la col blanche, avec le produit Prince Auguste, la col blanche, si vous mettez de la col blanche sur la neige blanche, c'est mate la col blanche. C'est transparent, mais c'est mate. Ça donne un aspect terne toujours. Es decir, si queréis pegar los polvos de cristal, con cola blanca, el efecto será más mate, porque la cola blanca... la cola... es... es transparente, pero es mate. Y dará un efecto más mate y más blanco. Si vous devez le coller, donc, le lendemain, par exemple, il vaut mieux utiliser le produit Prince Auguste. Si queréis pegarlo el día siguiente, es mejor utilizar el Prince Auguste. Ou du vernis brillant. O ver... o... o vernis... du vernis... du vernis brillante. Par contre, un vernis acrílic, pour qu'il soit parfaitement transparent. Pero un vernis acrílico para que sea muy, muy transparente. El vernis acrílico En cambio, el vernis acrílico es amarillo. Voilà, on a fait un... Alors, si... ici, la... la glace cassée. C'est... la feuille de glace que l'on a fait avec la resina de coulé. El hielo roto está hecho con la resina de coulé con la resina esta de metra... para hacer metraculato, de relleno. Il suffit de le casser. Oui, mais je ne regarde pas l'écran de contrôle. Voilà, on a... un décor de neige. Y aquí tenemos un paisaje de nieve. Si hacemos este producto, on va faire le même mélange que tout a l'heure. Y ahora el mismo... la misma mezcla que antes. Un poco de líquido, un poco de polvo. Non ? Oui, parce que là, c'est... Oui, d'abord, on toit... Vamos a buscar un líquido, algo mucho más líquido. Aquí estamos buscando que sea líquida, que no sea tan compacta. Y en comparación con la otra nieve vemos que hay pequeños gránulos. Veis la diferencia entre las dos nieves? Y con un pincel o un pequeño bastón como este lo ponemos en los bordes que nos interesa. Aquí la vemos muy transparente, pero realmente cuando se secará va a ser más blanca. En una hora, ¿eh? Porque el producto Prince Augusto va a ser evaporado. Sí, es una cuestión de mezcla. Es lo que había en los dos primeros platos. Pero si ponemos más o menos de productos, tenemos resultados muy diferentes. Es decir, si ponemos más o menos producto, puedes tener resultados muy muy diferentes. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Veis la diferencia? No. 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 mu, ¿cuál cuándo se entretan por la Euan? No. No. En el primer producto, más o menos cantidad, no cambiará el color final, en cambio en el segundo producto, sí que más cantidad, más blanco y el resultado final será diferente. ¿Alguien más preguntas? No. ¿Los esquí? Sí, es para mañana, porque con el frío que se hace, es para mañana. Bueno, esperamos que os haya gustado. Gracias a Lidy por la presentación. Y a Estefan de Figurín TV por la retransmisión. Y Valéry, que lea la realización, Derrière la ecra. La traducción, con mucha ayuda del público.